...en las cuales, bueno, ¿quiere trabajar? Sí, quiero trabajar, porque yo tengo esta mujer, es mi señora, y la tengo ciega y enferma, que ahora la tengo operada por cinco operaciones, yo la tengo que mantener a ella, tengo una nieta que también la tengo que mantener, y ellos no me dejan trabajar, porque yo tengo toda la experiencia completa ahí, y resulta que ahora me salen que hay una nueva disposición, que presento una nueva nota, y que hago un croquis de dónde tengo el pozo, dónde tengo la casa, dónde tengo la fuente de trabajo, y bueno, voy de vuelta, le digo, si ustedes tienen todo en el expediente que yo tengo, porque las gestiones anteriores me han pedido todo lo que ellos necesitaban, yo tenía problemas en las gestiones anteriores, pero no con problemas que estoy teniendo ahora, porque ahora me cortaron totalmente, me fui, les rogué, les imploré, que me dieran por lo menos una guía para poder pasar a caminera, con mi trabajo, yo hago carbón y leña, y me cerraron, no me dan nada, me dicen de que yo que presente la nota esa, y me han dado la nueva disposición, y que las nuevas disposiciones me piden todo lo que yo tengo en el expediente ahí. ¿Qué les piden concretamente? Y me están pidiendo un croquis, una, un, ya me olvidé, este, un plan, ¿Osocrático? Un plan osocrático, a donde, a donde el ingeniero marque todo donde yo voy a trabajar, pero yo no puedo pagar, un ingeniero me cobra, yo no puedo pagar, no puedo pagar por la razón de que ellos no me dejan trabajar. Esto tiene que ver con la nueva ley de bosque. ¿Usted está ubicado en la zona verde o en la zona roja? No, en la zona roja. ¿En la zona roja y a donde usted puede tratar? A donde yo puedo cortar madera. ¿Cuánta hectárea tiene usted trabajando allí? Sí, yo tengo, en el momento tengo 5.000 hectáreas, pero tengo mensurada 2.570. En ese campo, usted tiene leña muerta, ¿le acude a algún río por allí? Sí, pasa el río San Pablo, que esa, hay mucha leña muerta, pero ellos sacaron a las nuevas disposiciones que la leña muerta no la puedo traer yo solamente para uso propio. Y si yo puedo traer en cantidad, tengo que traer para un comedor o para una escuela. Pues yo lo necesito, traerlo para mí, para yo, no rentan mis gastos, paga la boleta a la luz, paga los impuestos. Y si ellos no me dejan trabajar, no puedo pagar nada. ¿Qué tiempo lleva sin trabajar usted? Y yo ya llevo varios tiempos, imagínense que ya tengo dos boletas de luz que no las pago. Y estaba por ir a ver si me daban un plazo para poderla pagar. ¿Qué cantidad usted estaba sacando, tanto de carbón como leña? No mucho, no mucho, estaba sacando, digamos, por semana un viaje, dos viajes, porque trabajo yo y mis hermanos también. Actualmente el carbón y la leña están entrando de Santiago del Estero. Sí, el que lo puede traer de allá lo trae, pero yo no voy a ir a traer, si no tengo con qué comer, menos puedo ir a traer un viaje de leña de Santiago del Estero. En la última ley de bosque se ha tratado que los intendentes sean quienes deban entregarle a usted la guía. Sí, pero hasta ahora acá se ha hablado de eso, pero no pasaron nada hasta el momento. Hay que quitar un camión con leña también, en la caminera hay carbón que está intercedido por la policía. ¿Por qué no llevaba guía? Porque no llevaba guía, es de un hermano de él. Sí, así que ahí manda algunos papeles para ver si podríamos retirarle el carbón a mi cuñado, pero no nos quieren entregar. Gracias. La caminera está. Gracias.